¡Eh! ¿Qué tal? Soy Michifu. En el día de hoy estamos en lo que muchos, muchos de ustedes pedían que continúe con esta serie. Y bueno, si veo que les gusta tanto, pues voy a continuar con ello. Ya saben que no sé nada de la historia, así que no sé lo que va a ocurrir. Nos quedamos anteriormente donde nos tuviera un jabalí o el señor cerdito con esteroides por ahí arriba. Así que actualmente no sé lo que tengo que hacer. A ver. Esto sí que da un huevo de miedo. ¿Lol? Hay una persona. Espera, ¿cómo se sacaba? ¡Está vivo! ¡Señor Calvito! Está cerrado esto. Lógicamente. Creo que tengo que bajar. ¡Perfecto! Porque no quería entrar por ahí, honestamente. Muy bien. Creo que el único camino será por la luz. ¡Oh! ¡Qué casualidad! ¡Oh, su puta madre! ¿Qué es eso? Ahí había una persona. Era un calvito. ¿Qué es esto? ¿Qué te ocurrió, bro? ¿Y por acá puedo subir? ¿Qué? ¡Hala, me asustó esta cosa! Ok. No problema. Vamos por aquí. ¿Por qué sufres? Dime algo, compañero. ¿Acaso has abortado a tu hijo? ¿Eso es tu hijo? Pero mira qué sexy. Todo se va oscureciendo conforme vaya avanzando. ¡Vamooos! ¡Mierda! Al menos ya me quité la atención de que va a haber algo por ahí, ¿no? Así que, mira. Un laboratorio. ¡Un policía! Ah, necesito una llave. Claro. Voy a ver el tipo que abrió la puerta acá. Felizmente está cerrado. ¡Dame la mano! Todo va a estar bien. ¡Todo va a estar bien! Ok. Supongamos que tenemos que ir por este lado. Acá hay una puerta. Ok. Y acá no se ve un carajo. ¡Uh! No puedo. Perfecto. No sé a dónde ir, ¿eh? ¿Y dónde consigo una llave electrónica? A ver, debo investigar más. Por acá he investigado todo. ¿Por dónde más puedo ir? Tal vez por aquí no creo. Ok. Vamos a entrar a estos lugares. Vamos, avancemos. Un policía. La policía te está extorsionando. Está durmiendo. ¿Eh? Sus ojos. Ok. Todo está muy oscuro. Acá no hay nada interesante. Mantengo un vistazo. ¡Ahí está el calvo! ¿Será bueno? ¿Será malo? Se está moviendo. ¿Estás bien, bro? Di algo, bro. ¡Estás flaco, men! Por aquí tengo que seguir la historia. Está muy oscuro por ahí. ¿Qué mierda son ellos, men? Ok. Estoy grabando. ¡Se está rascando el hue... ¿Son buenos? Hola. ¡Lol! ¿Qué? ¡Lol! Y es como que me ignoran, ¿no? O sea... ¡Hola! Por si no se han dado cuenta, esta televisión no funciona, ¿eh? Ese sonido me está aterrando, ¿eh? Ok. Creo que no me van a dejar salir. ¡Qué mierda de miedo! ¿Lo lizo qué es? ¡Fuck! Esto da un miedo. La llave. Perfecto. Hay que volver a ir por este lado. Y algo me dice que alguien no va a estar. Ah, no. Sí están. Creo que ustedes son buenas personas, ¿ok? Ok, bro. Tú tranquilo. Yo solamente me voy a ir y los voy a dejar aquí. ¡Chao! ¡Qué alivio, por Dios! ¡Wua! ¡Hijo de puta! ¡Me asustó! ¡Mierda! ¿Serás? ¡Ok! Este me está teniendo una epilepsia. Ok, bro. Siento pena por ti y a la vez un poco de odio. Algo me dice que va a pasar algo malo, ¿eh? Tengo cierta certeza de ello. Ok. Algo me dice que va a aparecer alguien. En esta puerta, seguro. Claro. Y mientras yo abro esta, ¿no? Cierra. Perfecto. Tómate un cafecito, bro. ¡Oh, Dios mío! ¡Soy tohacker! ¿Qué es eso? ¡Mierda! Apagó la luz el... Ahí hay alguien. Ahí hay alguien, ¿eh? ¡Hijo de puta! ¿Me tengo que meter aquí? ¡No! ¡Qué, hijo de puta! ¡No! ¡Suéltame! ¡What the fuck! ¡Señor cerdito! ¿Te has metido esteroides o qué, bro? ¡Vamos, una mecha! ¡Vamos, pelea! ¡Pelea, puto! ¡Vamos! ¡Pelea! ¡Saca los puños! Ok. Si sigo la lógica, tengo que esconderme. Escóndete en la taquilla y no intentes luchar. Entiendo. Pero bien. Ok. Tranquilo, bro. Tengo suerte de que haya abierto la otra caja y no esta. ¿No puedo grabar? Ahí está el ese hijo de puta que me está siguiendo. Necesito ayuda. Está todo gordo. Ok. Aprovecho el momento, me voy. ¡Hijo de puta! No sé a dónde, pero me voy. ¡Corre! 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 ¿Por qué? ¿A dónde carajo me tengo que ir? ¿A dónde carajo me tengo que ir? Dame. Dame una solución, vida. Ok. Hola, mi amor. Ahí está. ¡Corre! 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 ¡Escóndete! Aquí. Aquí abajo no te va a ver. Aquí no te ve. Algunos centímetros más de... ¡Quédate en tu puto sitio, anda duermo cerdito! ¿Qué pasó, bro? Ok, voy a moverme, ¿eh? No puedo estar aquí toda la vida. Corre, corre. Gordo, sucio, estúpido. Me voy, me voy. ¡Ahí está, hijo de puta! ¡No! Me voy, me voy, me voy. Abajo, abajo. Está abierto, está abierto. Cierra. Perfecto. Ahora, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. A la izquierda. Sube. ¡Eh! ¡Entrale! Vamos. Vamos, ¿a dónde? ¡Piérdete! ¿Hay alguien más? No me jodas que hay otro loco por aquí. Vamos, entrale por aquí, bro. No sé a dónde me estoy yendo. Me estoy perdiendo en todo el puto mapa, pero honestamente creo que he avanzado más que nunca. Espero que el gordo no pueda entrar. Perfecto. La batería. Vamos, unas pilitas. Y acá, botón izquierdo. Tengo que encender esto. Ok, y acá voy a activar una bomba. Si sigo la lógica, tengo que buscar algo más que tengo que hacer con una bomba. Ok, estoy activando ciertas cosas. No sé la verdad que estoy activando. Pero, mientras esté haciendo algo mejor. Hay alguien más acá, ¿eh? ¡Hijos de p***! ¡Viene con un pato! ¡Viene con un palo! ¡Palo, palo, 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 palo. ¡Cierra! Ahí te quedas. ¿A dónde me voy? ¿A dónde me voy? ¿Puedo entrar acá? Ok, me puedo quedar acá. Vamos a esperar. Y que no pase nada de lo que no queremos que pase. Está intentando entrar. Ok, tranquilo, bro. Solo no me puedes estar viendo. Estoy acá dentro de un carillero. Por aquí debe haber algo, ¿eh? Ok, hay un señor Hola, ¿qué tal? ¿Pilas? ¡Pilas! ¡Oh, perfecto! ¡Batería! Ok, no entiendo mucho de qué va este juego Creo que tengo que salir ahora Tengo que escapar No sé honestamente por dónde tengo que ir La batería, ¿en serio se agasta tan rápido? Lo bueno es que hay baterías acá Ok, recoge esta batería y anda Ok, creo que esto... ¡Oh, activo la luz! ¡Perfecto! No puedo esconderme por aquí Así que tengo que ir Creo que hay algo ¿Qué es eso? ¡La luz! ¡Ve a ser la luz, mi chifú! ¡No! ¡No, no! ¡Quítate, quítate, 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 quítate! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Para aquí! ¡Cierra de la puerta! ¡Escondite! ¡Perfecto! Aquí no me va a ver ¡Soy invisible! ¡Soy invisible! ¡Soy invisible! ¡Hijo de puta! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué pro! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Córrele, corre! ¡Para aquí, derecha! ¡Corre, corre! ¡Hijo de tu madre! ¡Hijo de tu madre! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Viene Usain Bolt! ¡Desgraciado! ¡Sigue corriendo, derecha! ¡Sube! ¡Izquierda! ¡No, para el otro lado! ¡Te sigue siguiendo! ¡Whaaaat the fuck! ¡Corre! ¡Whaaaat the fuck! 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 ¡No sé hasta dónde tengo que llegar! ¿Crees que me vas a alcanzar? ¡Eh! ¡Puta! ¡Quítate de en medio! ¡Whaaat the fuck! ¡Salta! ¡Ay, Dios mío! ¡Soy el mejor saltarín de este juego! ¡Cierra la puerta! ¡Toda tu cara! Ahora, ¿dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Me puedo meter aquí? ¡No! ¡Coge un palo o algo! ¡Intenta romper y yo me corro! ¡Whaaaat the fuck! ¡Dios mío! ¡Está haciendo intentos esta... ¡No sé a dónde tengo que ir! ¡Por el otro lado me voy! ¡Perfecto! ¡Justo lo que tengo que hacer! ¡Whaaaat the fuck! ¡Necesito ayuda! ¿Dónde está? ¡Aquí estoy yo con un... ¡Patu! ¿Dónde tengo que ir? ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Regresa! ¡Vete! ¡Está cerrado! Nada por aquí Está sucediendo algo malo, ¿ok? Tengo que bajar de nuevo Ok Si me voy por aquí Pero si vino por ahí ¡Hola! ¡Hijo de por qué justo! ¡Qué mala suerte es esto! ¡Qué mala suerte! Encontrando muchos lugares Y encuentro este ¡Oh no, no, no! ¡Salta, salta, salta, salta! ¿Ahora qué, puto? Acá creo que es el lugar más seguro Estoy muy confundido Pero tengo miedo Vamos con mucho cuidado Voy a correr de nuevo Me gusta correr Vamos despacio Que el men puede estar en donde quiera Que no te imagines Ya la he activado esta bomba, ¿no? ¿Por qué? Tendré que activar algo por acá Tal vez Ahí está No me ve ¿Vale a esto? Vamos Ok Creo que es momento de correr Con un poco de suerte No está el gordo por aquí ¿Ok? Continúa con todo, por favor ¡Gordando! ¡Hijo, quién ha sido! ¡No, no! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué asco! ¡No! ¿Pero por qué? ¡Gurín! ¿Por qué haces esto? ¡Lávate los dientes! ¡Cuánta caries! ¿Qué es eso, bro? Ok Me vienen a salvar, putos ¡What the fuck! Están teniendo una fiesta, ¿verdad? ¡Oh, no! ¡Bro! ¡Ayúdame! Sigo drogado Una cruz Perfecto, creen en Dios Me van a salvar Testigo de Jehová Lo siento, bro Yo le quería abrir la puerta a usted ¿Me puedo esconder debajo? Perfecto ¡Hijo de calvo desgraciado! ¿Lol? ¿Qué ha ocurrido, bro? ¿Qué pasó? Creo que son gente que igual que yo Tal vez yo también estoy calvo ahora ¿Son buenos o son malos? Deben ser buenos porque están encarcelados como yo Tú no eres bueno, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Quieres un baile? Eh, mueve la cabeza Si el ritmo te lleva a mover la cabeza Ya empezamos como es Soy nuevo, bro No sé para dónde continúo ¡Hijo de! ¡Qué feo eres! ¡Para eso es una mosca! ¿Saben lo que voy a decir? ¡Soy Mishifu! Mis redes están abajo en la descripción Y sin más ni menos ¡Hasta luego!